¿Y tenías novios? ¿A qué edad tuviste el primer novio? ¿Lo recuerdas? Es que si te cuento de eso, mis hijos van a decir, ¿por qué a nosotros no nos dejas tener novios? Si tú eras bien no viera. ¿No nos dejas tener novias? Bueno, no es que no los dejen, nunca les digo, tenga novia, tenga novia. Yo prefiero que no, claro, que seguramente eran, puede ser como yo, que eran en escondidas, pero sí, 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 llegué a tener varios novios, te voy a decir lo que pasa, cuando en una casa son tan estrictos y te tienen así, en cuanto tienes la oportunidad, te destapas, empiezas a tener novios escondidas, y empiezas a hacer cosas que te tienen prohibido, pues era jovencita, y sí fui muy noviera, sí fui muy noviera, y nunca me ha ido muy bien en el amor, la verdad a mí, no, nunca me ha ido muy bien en el amor, pero sí fui muy noviera, pero de esos noviecitos de juventud, ¿no? ¿Y el primer novio serio quién fue? Así uno que recuerdes tú de... Ay, un horrible... Con este sí había pasión. Así novio formal, no tuve muchos, pero sí recuerdo algunos, pero... No, no importa, o sea, ¿no tuviste uno así que haya marcado tu...? Sí, lo menciono, pero está casado ahorita, entonces no quiero... Pero ¿por qué lo marcó? ¿Por qué la...? Porque lo quise mucho, este novio, lo voy a mencionar, quizás le va a dar gusto escucharlo, era futbolista, suplente de la América, suplente de... era portero suplente, Ángel Maldonado, y yo lo quise mucho, él estaba en el América y yo lo iba a ver al América, en la época estaba Luz García y todo, entonces yo lo iba a ver al América. Yo en esa época trabajaba en Grupo Radiópolis, yo tenía un programa ahí en la XCW y él estaba en el América, que está muy cerca, y él lo quise mucho. Sí, él estaba en Tlalpan 3000 y de ahí a Cox, pues es un brinquito. Exacto, él fue un muy buen novio, alguien que quise mucho, Ángel Maldonado, y bueno, él te puedo decir que es alguien que quise mucho, que fue un novio muy lindo conmigo. Ok, oye, ¿y acabaste la carrera? Claro, por supuesto que sí. ¿Te titulaste? Mira, es la primera vez en la vida que voy a confesar, lo siento, sí terminé mi carrera, tengo mi certificado y tengo buenas calificaciones, yo ya trabajaba en Televisa, mucho, no me titulé, es la primera vez que lo estoy diciendo. Pues no pasa nada. Porque te quiero mucho y me invitaste a tu programa, estoy siendo sincera, no voy a mentir, no me titulé, pero sí terminé toda mi carrera. Yo ya trabajaba, yo ya estaba en el programa de Ándale con Paco Stanley, yo ya hacía el Balcón de Verónica, yo ya trabajaba muchísimo. No, no, no me titulé. Créeme que mi tesis, mi verdadera tesis es el Balcón de Verónica. O sea, creo que no ha habido necesidad de hacerlo escrito y mostrarlo a la universidad. Creo que el Balcón de Verónica fue una verdadera tesis para conocer la psicología de la gente, cómo reacciona la gente ante ciertas cosas que pasan en la vida. Es una tesis maravillosa el Balcón de Verónica. Ahorita platicaremos del Balcón de Verónica, pero definitivamente Stanley, hay un antes, un durante y un después de Paco Stanley en la vida de Verónica Macías. Claro. Voy a dejar esta pregunta para que me la respondas al rato. No ahorita, no ahorita, por favor. ¿Anduviste con Stanley? Al ratito me lo respondes. Quiero saber cómo llegas a la vida de Paco Stanley o a la vida profesional de Paco Stanley. ¿Ya te contestó? Sí, ¿Cuál te contestó? Ok, les voy a contar. Ahí les voy a contar. ¿Cómo se conocen? Esta es una historia preciosa que cada vez que me la preguntan yo lo cuento con nostalgia, con orgullo. Les voy a decir por qué. Te estoy contando que yo era una niña que yo me sentía fea, que me pegaban y eso a ser una autoestima muy baja. Yo no me sentía bonita, de hecho, yo no era bonita, o sea, porque no me cuidaba, así estaba llenita y como no teníamos recursos económicos, yo no me vestía bien, etcétera. Yo estaba en la universidad y con muchos complejos, pero resulta que yo estudié la carrera de periodismo. Cuando estaba en el segundo año, fueron cuatro años de carrera, cuando estaba en el segundo año de la carrera, mi maestro Saúl Salgado, en paz descanse, me dejó de tarea en la materia de entrevista que tenía que entrevistar a un artista. Yo no sabía ni a quién, cómo, una niña que vivía en la colonia Aquiles Cerdán, una colonia popular donde yo no conocía artistas, por favor, si ahorita es difícil encontrar artistas, que estoy aquí adentro. Pues imagínate, ¿no? Me acuerdo que el maestro nos dio nombres de artistas a todos y a mí me dijo, tú a Manuel Mijares, o sea, por favor, lo vi anoche en un evento del teatro, ahorita no me atrevía a acercarme y me acordé, créeme que esas cosas te marcan, de verdad, vi a Manuel Mijares y lo respeto y lo admiro tanto, pero en ese entonces, siendo una estudiante y así con esa auténtica. ¿Qué haces de las 20 años? No, 18, 18 años, pero entonces, créeme que fue un momento, el minuto que cambió mi destino. Mi papá se estaba rasurando a las 6 y media de la mañana porque él me llevaba diario a la universidad porque, obvio, me sobreprotegían, me cuidaban mucho, entonces mi papá se estaba rasurando y él escuchaba todas las mañanas el programa Sonrisas y Sorpresas de Paco Stanley. Entonces, yo admiraba mucho a Paco Stanley en la XCW. XCW, la voz de la América Latina desde México 900 de AM. Así es, yo admiraba mucho ya a Paco Stanley porque yo llegaba de la escuela de la primaria, de la secundaria a ver el Club del Hogar. ¿Cómo me daba risa ver a Paco Stanley? Con Paco y Magdaleno, pero a mí me gustaba ver a Paco, a mí nunca me gustaba ver a Magdaleno, yo veía a Paco, se me hacía tan simpático. Yo llegaba en mamá, llegaba yo de la escuela y me ponía a trapear el piso, me acuerdo perfecto, pero yo prendía la tele para ver el Club del Hogar y veía a Paco que decía mirada de águila, mirada de águila y sus bromas y a mí, yo lo veía, me daba tanta risa, de verdad que yo era fan de Paco sin saber lo que iba a pasar en mi vida. Entonces, escucho que Paco Stanley dice, vengan, el programa es en vivo, entrada gratis aquí para que estén con nosotros. Créeme que fue verdaderamente el minuto que cambió mi destino. Le dije a mi papá, y si entrevisto a este señor y mi papá dijo, ah, pues sí, estaría, mira, dice que es en vivo y si voy y le pregunto qué hago, créeme que fue una bendición de Dios. Porque me dicen, papá, sí, adelante, ¿no? Entonces, llego a la XCW de ayuntamiento, wow, o sea, llego al radio y entras y estaba y estaba antes hermoso ese lugar, todas las butacas de los estudios Verde y Oro y Azul y Plata. Verde y Verde y Verde y Oro, son los estudios grandes de la W. Ah, pues allí entro y veo una mesa al frente, ahí estaba Paco Stanley, Evening La Puente, ¿te acuerdas de Evening La Puente? ¿Cómo no? Una rubia. Una rubia. Que se peinaba de un chonguito, un flequito así, bueno, Evening La Puente y no recuerdo quién más, pero cuando llego y veo a Paco Stanley, me siento en las butacas de ahí, de la antigua XCW, iba yo con una amiga que se llamaba, o se llama Tere, no sabes, mi corazón estaba tum, 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 de nervios, pues como, la que tiene la baja autoestima, la insegura, la, o sea, yo tenía que ir a hablarle al gran artista, a la gran estrella, Paco Stanley, no, imagínate cómo yo me sentía, no podía, no podía, yo sentía que aquí me abarcaba algo de los nervios, entonces dijo Paco Stanley, a ver, en el comercial, van a pasar con unos papelitos, si quieren que mandemos saluditos a su familia, escríbanlos, y cuando pasan a dejar el saludito, yo puse, señor Stanley, somos estudiantes de periodismo de la UNAM, nos permite hacerle una entrevista y lo he hecho al canastito, y entonces, le dan la canasta a Paco, y Paco estaba leyendo, le puse, atentamente, Vero y Tere, y volteé a Paco, ¿quién es Vero y Tere? Uy, qué miedo, que levanto la mano, y dice, sí, claro que sí, cuando termine el programa, no, 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 a mí el programa, yo estaba sufriendo de los nervios, imagínate, Paco Stanley, me iba a permitir entrevistarlo para la escuela, entonces, sí, termina su programa, y me levanto, fíjate que fui muy valiente, porque dejé mis miedos, mis inseguridades, ese pánico escénico, todo lo que yo tenía, y me acerqué a Paco, me acerqué, me le pegué, me le pegué, para que dijera, pues la entrevista, la entrevista, y me acuerdo que nos agarró así a mi amiga y a mí, y nos llevó ahí a su oficina en la XOW, que es entrando, todavía existe ese lugarcito, entras a la XOW, es el que estaba a la derecha, esa era su oficina, de Paco Stanley, entonces, ahí, él estaba en su escritorio, él ahí sentado, aquí mi amiga y yo, y empezamos a hacerle una entrevista, una entrevista para la escuela, te voy a decir algo que también me ayudó mucho, mi amiga, iba con todas las preguntas escritas, y iba leyendo las preguntas, horrible, perdón, mi amiga a lo mejor está viendo esto, pero bueno, pero yo no, porque yo genuinamente admiraba a Paco Stanley, yo sabía quién era, yo estaba con Paco Stanley, entonces yo empecé a preguntarle cosas que a mí me interesaban, yo le decía, ¿y cómo empezó? ¿y qué estudió? ¿y esto? y empecé, era una plática, era una entrevista, y la grababa con estas grabadorcitas de cassette chiquito, ¿no? Entonces, de microcassette, sí, yo llevaba mi grabadorcita, entonces, entrevisto a Paco Stanley, lo entrevistamos, y ya para mí, ya era la tarea, y yo, pues muchas gracias, la entrevista, fíjate, aparte de saber de su vida, de su carrera, se trataba, yo le enfoqué mucho de que, ¿por qué a los estudiantes de la UNAM no nos daban las mismas oportunidades que a los estudiantes de las grandes universidades, como la Nahuatl, la Ibero, las universidades privadas? Ahí yo lo enfoqué, pero resulta que Paco Stanley estudié en la UNAM, él estudió, él era abogado, y él me dijo, yo estudié en la UNAM, y le dije, ¿por qué? Necesitamos palancas para entrar, y dijo, yo voy a hacer su palanca. Paco me lo dijo en la entrevista, cuando yo lo conocí en la XCW. Y regresaste en Cielo en la entrevista, venimos, ver el Camacías. Te estoy explicando que yo me sentía la más fea, la más tonta, la más gorda, yo no tenía ni ropa para ponerme bien porque no teníamos dinero, yo me ponía la ropa de mi mamá, los vestidos de mi mamá, o sea, yo no, o sea, así te lo estoy poniendo, ¿cómo crees que yo iba a aspirar a ser en televisión? No.